Venimos trabajando en algo muy lindo desde hace rato y que no lo podíamos llevar adelante que es el inicio de la obra de lo que va a ser todo el predio dedicado a Facundo en el predio ferial y que va a tener un comienzo de obra ahora muy próximo Nosotros hemos hecho un proyecto muy ambicioso el gobernador desde un primer momento como lo he manifestado ya muchas veces en este carácter federal que llevamos adelante traer a los restos de Facundo y que estén en un lugar acorde a su envergadura histórica y acorde a lo que nosotros los riojanos de alguna manera le debemos Entonces vamos a comenzar esta obra si Dios quiere, bueno, en el día de esta tarde ya van a estar entrando algunos equipos a trabajar mañana va a estar la gente de la Secretaría de Obras Públicas en el lugar ya haciendo los relevamientos esto está a cargo del ingeniero Ariel Andrade a través del Ministerio de Infraestructura a través de la Secretaría de Obras Públicas y vamos a comenzar con una primera etapa que acá después ustedes van a poder tomar las imágenes de lo que va a ser todo el núcleo principal que va a estar en los pies justamente del monumento en donde va a haber una serie de cuestiones históricas esperamos contar con sus restos y también un paseo en el cual se va a poder ver y se va a poder visualizar todo lo que es la historia del federalismo de la rioja y todo el aporte que ha hecho la rioja a la patria y todo el mundo Gracias por ver el video.